Por fin vamos a contar con... Vamos a contar no nosotros, como lo he venido diciendo en los distintos medios, va a contar la ciudadanía, el vecino y la vecina de Santiago del Estero, van a contar con este edificio que está a disposición de todos ellos. Inaugurar esta casa nueva en un lugar donde les decía cargado de historia, como ha sido el paso de Eduardo Arte de Perón, en un edificio donde los trabajadores de este Consejo Deliberante van a poder disfrutar y trabajar y desplegar su trabajo de la mejor manera. Porque nuestro Intendente Don Hugo Orlando Infante nos ha cumplido el sueño, ha cumplido su promesa y cuando uno tiene palabra y la cumple, le ha cumplido no solo a los trabajadores de este Consejo que lo han visto a él desempeñarse como concejal de la ciudad capital, porque cuando era concejal de la ciudad quería y se había comprometido algún día, van a tener esta casa. Y bueno, hoy digo ya pocos días, este 19 va a poder cumplirse este sueño. El Intendente ha cumplido con el vecino y la vecina de la ciudad, jerarquizando el lugar donde están los concejales que son electos por la voluntad popular. Miren si no es importante.